Los opioides son elementales en el tratamiento del dolor agudo, del dolor quirúrgico y del dolor oncológico, que es el dolor que presentan los pacientes con cáncer. Sin embargo, en los pacientes con dolor crónico o no oncológico, su uso es controversial. En este tipo de pacientes se debe de individualizar cada caso y solo se deben utilizar si los beneficios superan a los riesgos, ya que son fármacos con efectos adversos potencialmente graves.